Bienvenidos nuevamente a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y hoy ha llegado el momento de adentrarnos al pasado y ver cuál es realmente el origen de Butcher. Esto es Butcher Baker Candlestick Maker, número 1 y número 2. Esta es una miniserie aparte del cómic principal que nos cuenta cómo es que Butcher se convirtió en lo que es y qué es lo que le sucedió en el pasado. Pero antes de iniciar con esta historia, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso. César LX, muchísimas gracias por haber llegado tan temprano. Y ahora ya no perdamos más tiempo y comenzamos. 21 de mayo de 1982, aguas de San Carlos, en las Islas Malvinas. La Fuerza Armada Británica se acerca rápidamente, pero a la distancia también se acercan aviones argentinos. Los británicos esperan al último momento para empezar a disparar. Uno a uno los aviones de Argentina empiezan a caer, como si fueran moscas. Pero un valiente evita las balas y se propone estrellarse contra el navío. Mientras el resto de soldados británicos tratan de buscar cubierta, solo uno se queda en pie y continúa disparando. Las balas impactan. El barco ha sido salvado. Y todo gracias a este soldado. Todo el mundo aplaude en cubierta. Este marín ha salvado a toda la compañía. Su nombre es Billy Butcher, uno de los mejores marines que el capitán ha visto. En el presente, Billy Butcher desciende de un taxi. Él ha viajado mucho. Y todo para llegar a este lugar. Su semblante se mantiene serio porque él realmente no quería venir. La puerta es respondida por un hombre llamado Ron. Él lo había estado esperando. Y después de mucho tiempo, por fin Billy Butcher regresa a su hogar. Una vez dentro y enfrente de él se encuentra un ataúd. Dentro de este ataúd está su padre. Ron le dice que era un muy buen hombre. Era el último de su especie. Venía de otro tiempo. Y era un hombre incomprendido. Ron ha hecho su mejor esfuerzo para que esté presentable. Y él espera que Butcher esté feliz con su trabajo. Ron decide darles un tiempo a solas. Butcher lo agradece. Y toma una silla y se sienta al costado de su viejo. Al verlo ahí, inerte. Butcher sonríe. Y es aquí donde nos enteramos un poco sobre la vida del padre de Butcher. A pesar de apellidarse Butcher, él venía de una familia de panaderos. Pero eso no era lo que importaba. Mientras él estaba vivo, él era el rey de toda esta zona. Se burlaba de todos y no había nadie que le pusiera un pare. Todos se reían de sus chistes cuando el chiste no se trataba de ellos. Y el padre de Butcher se acostaba con las mujeres de casi todos los hombres de esta zona. Lo que Butcher nunca comprendería era que hacía a su padre acostándose con esas mujeres cuando su madre estaba en casa. Su madre, según Butcher, era la persona perfecta. Y es por eso que nunca llegó a comprender a su padre. La madre de Butcher era una santa. Y no se merecía el tipo de hombre que era el padre de Butcher. Por las noches, Sam, el padre de Butcher, la golpeaba una y otra y otra vez. El pequeño Billy y su hermano Lenny solían escuchar esto. Era casi costumbre. Lenny no podía dormir casi nunca por estos ruidos. Y siempre se preguntaba por qué les había tocado a este tipo de padre. Sin embargo, Billy era un poco más fuerte. Él trataba de mantener la compostura para que su hermano se calmara. Y es de esta manera que ambos hermanos vivieron su vida. Billy vivía en una zona de la ciudad muy conocida. La mayoría de personas añoraba vivir ahí, pero Billy despreciaba esta zona. Porque era un lugar donde todo el mundo se conocía. Y un lugar donde todos guardaban secretos. Un lugar donde nadie se atrevía a preguntar qué es lo que estaba mal con su madre. Y ahora que ha regresado después de muchos años, él desea que toda esta ciudad sea destruida. Su padre lo hacía enojar. La gente que lo rodeaba lo hacía enojar. Las únicas personas que no ponían molesto a Billy eran su mamá y Lenny. De niño, él era un maldito. En clases solo jugaba y no prestaba atención. E incluso cuando su profesora trataba de discutir con él y hacer que dejara de comportarse de esta manera. Las únicas cosas que él respondía eran que te jodan, vieja foca. Muchas veces, Billy fue suspendido de la escuela y su madre siempre estuvo ahí para él. Ella quería que Billy se enfocara más en los estudios. Pero el pequeño Billy no era como su hermano. Él sentía que no era listo. Sin embargo, su madre no pensaba esto. Ella solo pensaba que Billy no se esforzaba lo suficiente. Pero aún así, ella lo quería y siempre le mostró afecto. Hoy en día, Billy Butcher le dice al cadáver de su viejo que nunca se enteró con la verdadera joya con la que estaba. Su padre nunca apreció verdaderamente a su madre. Años después, Billy se metería en un conflicto muy fuerte. Y esa vez se pasó de la raya. A él no le gustaba que la gente lo tocara. Y la manera en la cual respondió fue muy grave. El colegio lo expulsó y el corazón de su madre se rompió. No obstante, su padre le dio todo el apoyo. Porque según él, hay gente que necesita ser golpeada. Y fue ese día que Billy Butcher tomó su primera cerveza. Su padre le contaba que la mayoría de gente son como ovejas. Van a donde les dicen. Hacen lo que les dicen. Porque les funciona. Consiguen lo que necesitan para ser felices de esa manera. Pero si eres el tipo de persona que piensa lo suficiente, puedes ver que en ese tipo de vida hay agujeros. Y lo que su padre decía, es que si tienes las pelotas suficientes, puedes aprovecharte todo lo que quieras. Quizás lo que Billy hizo no era muy inteligente. Pero a su padre no le importaba que lo echaran de la escuela. Ahí no iba a aprender nada, de todas maneras. Y aunque la situación pudo haber sido evitada, esta demuestra que Billy tiene carácter. Su padre pensaba que él no debería dejar que ningún profesor lo tocase. Es más, no debería dejar que nadie haga nada. Cuando Billy debería ser quien haga las cosas. El padre de Billy le recomendó que si puede encontrar los agujeros en la vida, que los aproveche. Ya que él no era como su hermano. Su hermano era más como su madre, y Billy había salido a su padre. Estas palabras resonarían hasta el día de hoy en la cabeza de Billy. Nunca se olvidó lo que su padre le dijo ese día. Es más, parte de lo que le dijo ese día lo convirtió en el hombre que era hoy. Pero cuando él era muy joven, solía preguntarse si es que su padre conocía todos estos atajos. ¿Por qué seguía siendo la mierda de persona que es? Él solo era un jefe de las ovejas. Una oveja más. Años después, su padre sufrió un infarto cerebral. Esto hizo que perdiera la movilidad del brazo. Y no mucho después, golpeó a su madre tan fuerte que le sacó un ojo. Lo único que su madre quería hacer era cortarle la carne para que fuese más fácil para él. Y esto había sido suficiente para Billy. Él no iba a permitir que su madre siguiera siendo lastimada. Una noche, cogió un cuchillo y se propuso matar a su padre. Pero su hermano Lenny trató de detenerlo. Aunque sea una mala persona, todavía seguía siendo su padre. Pero esto no le interesaba a Butcher. Así que le pidió a su hermano que se aparte de su maldito camino. Cuando Lenny no lo hizo, Billy le metió un golpe tan fuerte que lo envió contra la pared. De su nariz empezó a salir sangre. Billy estaba arrepentido. Él no quería hacer esto. Pero aunque su hermano estaba lastimado, él seguía pensando en lo que le iba a pasar a Billy. Si Billy mataba a su padre, él iba a ir a prisión. Acabaría con su vida. Y nunca podría dejar este hecho atrás, ya que siempre sería el tipo que mató a su padre. Y también destrozaría la vida de su madre y de su hermano. Ellos necesitaban a ese hombre. Él extraía dinero. Sin él no tendrían de qué comer. Y si la madre de Billy tuviera un hijo que matara a su padre, le rompería el corazón. Aunque cada fibra del cuerpo de Billy quería asesinar a ese hombre. Su hermano lo convenció de no hacerlo. Lenny era un muchacho muy bueno. Tan bueno que Billy se olvidaba el tipo de persona que era. Tan bueno que dentro de Billy surgían dudas si lo hacía a propósito. Si es que quizás su hermano se burlaba de él. Llegado este momento, Billy ya no podía estar cerca de su padre. Aunque su hermano trataba de convencerlo de que se quedara. Porque el viejo ya no podía trabajar muy bien en la panadería. Sin embargo, Billy tenía otra opción. Algo que había descubierto hace algunas semanas. Y que quería conversar con su madre y con su hermano. Billy quería unirse a la Marina Real. Tuvo una charla con el tipo de la oficina de reclutamiento. Y este le comentó que justo estaban buscando muchachos jóvenes. Ahora en el futuro, Billy entiende que su hermano hizo lo correcto al detenerlo. Lo hubieran encerrado y su madre se hubiera quedado sin un solo dólar. La familia hubiera sido destrozada. Pero ahora, sentado en esta silla en frente del cadáver de su padre. Billy hace una confesión. Él dice que se hubiera sentido tan bien deslizando ese cuchillo entre sus costillas. Entonces Billy empieza a recordar a su abuelo. No al padre de su padre. No, ese era un bastardo también. Sino al padre de su madre. Él era un soldado. Para Billy, él era un héroe. Había luchado en muchas guerras y tenía muchas medallas y muchas historias. Una vez de niño, se le acercó y le comentó que quería ser un soldado como él. Quería luchar en una guerra y ganar medallas como él. Sin embargo, lo que su abuelo le dijo fue que Billy estaba equivocado. Billy no podía querer la guerra porque eso era algo horrible. En la guerra verá cosas que lo llevarán a la tumba. Lo destrozarían incluso si siguiera con vida. Y también le rompería el corazón a su madre. Y aún así, ahora Butcher estaba en la guerra de las Malvinas. Sus compañeros pensaban que esto sería diferente. Pensaban que cuando la armada inglesa llegara, los argentinos simplemente se irían corriendo con el rabo entre las patas. Pero no hicieron eso. Se quedaron a luchar. Muchas naves fueron atacadas por los argentinos. Y aunque los compañeros de Butcher sentían lástima por los soldados caídos, él decía que no había nada que hacer. Ya estaban muertos. Nada que hicieran lo va a cambiar. Lo único que tenían que hacer era luchar en esta guerra y ganarla. Ahora en el futuro, Butcher comenta que esa fue su guerra. Y le pareció muy real. Aunque nadie habla sobre la guerra de las Malvinas, excepto por su valor de curiosidad, tuvo todo lo que las guerras tenían. Barcos hundiéndose. Aviones estrellándose. Tipos disparándose con ametralladoras. Aunque no duró mucho. Butcher solo estuvo ahí durante tres semanas desde el aterrizaje en San Carlos hasta que los argentinos corrieron. Pero Billy comenta que en esa guerra se esforzaron mucho. Por la noche, Billy volaba dentro de un helicóptero. Uno de los barcos de transporte había sido hundido. Y con él, gran parte de la munición. Es por eso que ahora tenían que trasladar todo lo que restaba a través del cielo. Pero esto era muy peligroso. Porque cada uno de estos helicópteros iba sobrecargado. En cualquier momento, un disparo de bala podría hacer que se estrellaran. Pero cuando llegaron, no encontraron nada. Solo había una patrulla de argentinos. Y los SASS ya se habían encargado de ellos. Y entonces, toda la tropa de Butcher se quedó encima de esa pequeña roca más de una semana. Haciendo absolutamente nada hasta que llegara el resto de los soldados. Hacía tanto frío que se les congelaban las bolas. Nunca se había sentido tan miserable en toda su vida. Hasta que por fin llegó el momento. Había llegado la hora de hacer el avance definitivo sobre el puerto Stanley. Pero desde donde se encontraban hasta la costa, había muchas montañas. Y el camino era peligroso. Así que todos tenían que estar muy preparados para lo que iba a suceder. El sargento les había comentado que la unidad de paracaidistas iba a atacar desde el otro lado. Y los marines reales no iban a ser los últimos en llegar al puerto. Así que todos tenían que poner de su parte. Si alguien se quedaba atrás, se quedaba atrás. Una vez terminada la charla, los compañeros de Butcher estaban todos con miedo. Lo único que ellos querían era regresar con vida y en una sola pieza. Pero lo que Butcher quería era matar a alguien. Esto sorprendió a todos sus amigos. Pero Billy respondía que era solo por curiosidad. Cuando el momento llegó, aparentemente el escuadrón de Billy se perdió. Se habían separado del resto. Y estaban atrapados rodeados por fuego de los morteros. Poco a poco empezaban a tener bajas. Para Butcher solo había una solución. Si se quedaban aquí, los iban a volar en pedazos. Y si los demás no sabían que había fuego de morteros, los iban a matar a todos. Así que tenían que correr directamente hacia allí, colina arriba. Sus compañeros pensaban que él se había vuelto loco. Los iban a matar cuando dieran solo tres pasos. Billy proponía lanzar una granada de fósforo blanco y avanzar entre el humo. No había otra opción. O hacían esto o morían. Uno de sus compañeros dijo que se quedaría ahí. Que no se arriesgaría junto con Butcher. Pero Butcher no estaba preguntando. Nadie se quedaba atrás. Con sus 17 años, Butcher empuñaba su arma en contra de sus compañeros. Y su desafiante valor hizo que el resto de la escuadra apoyara su moción. Así que el plan inició. Entre el humo blanco, el escuadrón de Butcher avanzaba entre fuego enemigo. Las balas rozaban a los soldados. Pero Butcher no se detenía. Por más que ellos estaban en la mira, Butcher encaminaba la carga. Y así empujando poco a poco, llegaron hacia los enemigos. Y fue Butcher quien asesinó a los soldados argentinos. Por fin Billy Butcher sabía lo que era matar a alguien. Y esa noche no quedó nadie vivo. Aunque la risa de Billy Butcher inundaba el campo de batalla. Él había sido lastimado. Pero no era el único. No había ningún sobreviviente de su escuadrón. Una bala había atravesado su pecho. Lo único que pudo hacer era echarse y aguantar. La herida no le dolía a Butcher. Solo que cada vez se le hacía más difícil respirar. Billy sabía que si cerraba los ojos, no los volvería a abrir. Pero ese era un problema para él. Él sentía abandonar a su madre y a Lenny. Pero nunca había tenido ninguna ambición en la vida. Si esto se acababa en este día, a Butcher no le importaba. Era un marín. ¿Qué otra forma de acabar existiría para él? Y ahí, tendido sobre esa tierra, Billy Butcher nunca había sentido más paz en su vida. Un par de días después, todo terminó. Los británicos lograron hacer su avance. Sacaron a los argentinos de las montañas. Y luego ellos escaparon y se rindieron. En toda la guerra murieron 250 ingleses. A los argentinos se le murieron tres veces más. Pero sumado a eso, habían heridos. Y dentro del batallón de Butcher se suicidaron tres tipos. La guerra los destrozó. No pudieron soportarlo. Así como lo dijo su abuelo. No obstante, Billy Butcher adoró cada maldito minuto. Lo que vino después fue lo que más disgustaba a Butcher. En Inglaterra empezaron a discutir si es que la guerra valió la pena o no. Pero eso no era lo que le molestaba. Lo que le molestaba era que para cuando salió de rehabilitación, todos sus amigos se habían ido del ejército o habían sido ascendidos. Y los tipos nuevos querían saber todo sobre la guerra. Le invitaban cervezas a Butcher para que les cuente. ¿Y por qué? Porque él lo había hecho. Él había matado personas. Butcher podía verlo en sus caras. Lo admiraban. Pero cuando las cervezas se acababan, Billy podía verlo. Ellos le tenían miedo. Y cuando alguien te tiene miedo, solo puedes pensar que son mierda. Su padre lo sabía. Y ahora Billy también. Entre las risas falsas de sus amigos falsos, Billy no lo pudo soportar más. Y simplemente se desató contra uno de ellos, rompiéndole un vaso en la cara. Billy fue enviado a prisión militar. Y aunque el coronel se ofreció a hablar en su defensa, Billy lo mandó a la mierda. Ahí, en esa celda, Billy se dio cuenta que nada le importaba. Él pensaba que todo el mundo con el cual se cruzaba eran malditos estúpidos. Así que cuando salió de la prisión, salió mucho peor. Billy se pregunta ahora qué es lo que le pasa a los Butcher con la bebida. No son personas simpáticas, pero cuando toman, son muy diabólicas. Para este tiempo, a su viejo ya le había dado el segundo derrame y no podía acercarse más a su madre. Su madre era una mujer feliz y Lenny también estaba feliz. Ambos estaban preocupados por Butcher. Querían que se quedara en casa, pero él no lo quería así. Billy amaba luchar por las noches con todo el mundo. Entraba a los bares y les decía que los iba a destrozar. Así ganara o perdiera los combates. Al final, siempre terminaba riendo, sin importar cuántos golpes recibiera. Pero todo esto estaba bien, porque muy pronto conocería a Becky. Muy bien amigos, hemos llegado al final de la primera parte de Butcher Baker Candlestick Maker. Y ahora conocemos un poco más sobre el pasado de Billy. Sobre cómo luchó en la guerra y sobre cómo la guerra lo terminó cambiando. Aunque él ya tenía cierta predisposición para la violencia. No solo por cómo había sido criado y en dónde había sido criado, sino por el tipo de padre que le tocó. No obstante, nos acercamos a un punto de quiebre para Billy. El momento donde todo cambia para él. Donde conoce a Becky. Y cuando su vida por fin, aunque sea por un momento, parece ser de pura felicidad. Pero eso lo veremos el día lunes. Por el momento esto ha sido todo. Muchas gracias por estar viendo Notifriki TV. Y muchas gracias por la preferencia. Notifriki TV.